Entonces, le voy a poner aquí yo. Bueno, para el comando, estoy aquí con unos amigos que son ajedrecistas, como lo verán, en la Plaza de Armas de Santiago, y queremos hacerle una pregunta. ¿Cuál es su nombre? Víctor. Víctor. Carlos. Carlos. Ambos son ajedrecistas, como verán, con manual en mano. Queremos preguntarle sobre la propuesta de Franco sobre el ajedrez en la sala de clases. ¿Qué opinan ustedes sobre el ajedrez en la sala de clases? Responde tú, responde. Mira, es una cosa que está instalada en muchos países del mundo, ajedrez en la clase a los niños. Porque, por supuesto, el ajedrez es un ejercicio mental, igual que como en el gimnasio, en el básquetbol, en todo, la mente también necesita un ejercicio. Y eso es el ajedrez. Sí, como dijo Blaise Pascal, ¿no? El ajedrez es el gimnasio de la mente. El gimnasio de la mente. Ya. O sea, usted, podríamos decir entonces, con su conclusión, que es un deporte, ¿cierto?, que se tiene que estudiar. Más que un deporte, es una ciencia en la que, si el ser humano lo practica, se desarrolla la creatividad, la memoria. Por ejemplo, tú ves que acá nosotros tenemos muchos adultos mayores que se mantienen vigentes en su mentalidad jugando ajedrez. Imagínate ese efecto en los niños en el colegio, como una materia obligatoria, como se hace en Europa en muchas partes, ¿cierto? Sería sensacional porque los niños se podrían desarrollar para otras materias, para tener más conocimiento, su mente se expande mucho con el ajedrez. Es un ejercicio constante. Ejemplo, por ejemplo, soy yo, que ya tengo 80 años y me mantengo sin la senitud de la vejez, sin olvidarse las cosas, nada. La mente, completamente, perfecta. Intacta, intacta. Ahora, yo, en ese sentido, yo apoyo a Parisi, es un buen proyecto, pero tampoco nos basta con eso. Son muchas cosas más, o sea, son muchas cosas más. Claro, esto es parte de esto, pero, ¿sabían ustedes? Pero en ese punto yo estoy con él. ¿Ahora ustedes sabían que, por ejemplo, Iván Morović está con Franco Parisi y va a ser parte de su equipo programático? Sí, sí, estuvo acá, estuvieron el domingo pasado, estuvieron acá. Ah, ya. Sí, sí, no, de hecho, me alegro que sea así, los felicito. Pero, como te digo, no basta con una sola cosa, a pesar que es un buen punto de partida. A mí me alegraría mucho que el ajedrez fuera el ramo obligatorio en los colegios. Claro. Y a los niños les encantaría. A ellos les gusta. Les fascinaría. Claro, les gusta. Así es. Bueno, yo en lo personal juego con mi hijo de 10 años, ajedrez. No soy muy bueno como ellos, ellas son cabos. Pero trato de, al menos, llevarlo a la cultura. Y esto es parte de la cultura. Lo que ustedes ven aquí en la Plaza de Armas. Así es. Ahí les voy a hacer unas tomas para que los vean a ellos. Gracias. 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 Gracias.